Al mismo estilo que el boxeador Mike Tyson, el trabajador de la EPS Omar Percy Choque Mamani, de un mordisco, arrancó parte de la oreja derecha de su amigo Félix Valencia Torres. El hecho se produjo en el sector de Viñani. Según la policía, Félix Valencia bromeaba con un amigo por sus orejas grandes. Omar Choque comía por la zona y pensó que las burlas iban hacia él. Enfurecido, agarró a golpes al agraviado y luego le mordió la oreja a tal punto de arrancarle parte de ella. Un abundante sangrado presentaba a Félix Valencia luego del salvaje ataque. Hasta la zona llegó personal de serenazgo del distrito albarracino y auxilió al herido. Minutos después, detuvieron a Omar Choque, quien dijo ser trabajador de la EPS. Mediante un correo electrónico, la empresa prestadora de servicios confirmó que Omar Percy Choque Mamani trabaja en una obra que la institución está ejecutando. Producido el hecho, Félix Valencia fue llevado a un centro de salud. Mientras el agraviado fue llevado a un establecimiento de salud para ser atendido, serenazgo derivó a Omar Choque a la comisaría del sector. La policía investiga el hecho para conocer las causas exactas del anecdótico ataque. Félix Valencia